Muchísimas gracias, nos encontramos a las afueras del edificio de odontología donde los padres de familia han venido y están sumamente molestos En emergencia, el Consejo Universitario, de inmediato, pedimos a todos los miembros reunirse de inmediato al Consejo Universitario No puede continuar, la máxima autoridad de esta universidad se llama Consejo Universitario Urge, urge a todos que vengan acá para que vean cómo están persiguiendo, maltratando a los estudiantes de la máxima casa de estudios Bueno, aparte de empleados también hay padres de familia, escuchemos a padres de familia, ¿usted es madre de familia? Soy madre de familia y estoy pero encachimbada, dejen pasar, dejen pasar a los padres de familia porque aquí los padres de familia tenemos un voto y no hay miedo, aquí hay mujer para defender Déjenos pasar, déjenos pasar ¿Su hijo o hija está dentro? Lo voy a decir sí, pero lo voy a decir nombres por esa maldita que dejen pasar a los padres de familia Somos, soy egresada de aquí y vengo a defender también la universidad que dejen pasar a los padres de familia que dejen pasar que los muchachos tienen padre y madre Bueno, pero también hay estudiantes, ¿usted es estudiante joven? Somos estudiantes y ese es el diablo, señora Julieta ¿Cuál es el miedo que nos tiene? Somos estudiantes, hoy nos reprimen, mañana volveremos ¡No les tenemos miedo! Bueno, eso es lo que está ocurriendo cuando padres de familia han venido hasta aquí y quieren ingresar pero la policía se los está impidiendo Eso es lo que estamos observando